Saludos, mi nombre es Kevin Martínez y en este vídeo les estaré hablando con respecto a la bacteria ericipelotris russiopatiae. Comenzaré hablándoles con respecto a la morfología de esta bacteria de la ericipelotris russiopatiae. Es una bacteria gran positivo, no móvil, es aerobia o anaerobia facultativa, tiene forma de vacilar, su tamaño es de 0.2 a 0.4 micrómetros de diámetro y 0.8 a 2.5 micrómetros de longitud. Y por último, a veces se presenta una microcápsula. Eso es con respecto a su morfología. Con respecto a su identificación, este tipo de bacteria se encuentra en peces, pájaros, mamíferos y mariscos. Normalmente afecta a las personas que trabajan con estos animales, como por ejemplo los granjeros, los caleseros, los cocineros y de igual forma los veterinarios. Con respecto a su clasificación, su dominio es bacteria, su filo es firmícutes, su clase es molícutes, el orden es anaeroplasmatales, su familia es ericipelotrichidae, su género es ericipelotris y su especie russiopatiae. Ahora con respecto a su diagnóstico. El diagnóstico se basa en la observación microscópica, el cultivo o en los métodos diagnósticos moleculares, como lo son las pruebas PCR. Los métodos moleculares, o sea los PCR, ofrecen la ventaja de proporcionar un diagnóstico rápido y específico. Lo habitual es el cultivo de muestras tomadas de articulaciones, corazón y otros órganos. Patología. Esta bacteria ha sido aislada de sustancias nitrogenadas en descomposición. Se coloniza en las amígdalas y en el tubo digestivo de numerosos animales, más frecuentemente en el cerdo. La enfermedad ericipelotricosis es una infección causada por esta bacteria. De igual forma, la manifestación más común es el ericipeloide, una celulitis localizada aguda, pero de evolución lenta. Con respecto al tratamiento de esta bacteria, el tratamiento es habitual, es tomar por siete días lo que es penicilina, ampicilina, ciproflosacina, clindaminina, por vía oral cada ocho horas. Es decir, esta bacteria, el tratamiento principal son los antibióticos. Con respecto a sus síntomas, pueden desarrollarse de dos a siete días después de que la bacteria entra a la piel. Estos síntomas pueden ser piel roja brillante en el área infectada, hinchazón en el área, dolor punzante con sensación de ardor o picazón, ampollas llenas de líquido, fiebre baja si las infecciones se disemina y de igualmente de igual forma los gángulos linfáticos inflamados. Eso suele ocurrir a veces, no en todo momento. Con respecto a la tinción, son vacilos gran positivos que producen pequeñas colonias transparentes de aspecto brillante. Puede ser hemolítico en agar sangre. En las tinciones de gran a veces muestran un aspecto gran negativo porque se descolora con facilidad. Con respecto a la prueba bioquímica, podemos ver que en el tipo de SPAA vemos los serotipos 1A, 1B, 2, 5, 8, 9, 12, 15, 16, 17. Y en el SPAB podemos ver que sería el 4, 6, 11, 19 y 21. Serían los serotipos con respecto a esta bacteria. Por otro lado, hablando ahora del medio de cultivo. El medio de cultivo, lo habitual es el cultivo de muestras tomadas de articulaciones, corazón y otros órganos. El cultivo proporciona colonias muy pequeñas de 24 a 48 horas y puede ser difícil de aislar en muestras muy contaminadas. Epidemiología. Es un patógeno primario que causa una enfermedad denominada ericipela en los animales. En los pavos y en los cerdos es donde suele ser más común y más afectado, pero también afectan otras especies de aves como son los pollos, gansos, patos y otros animales como lo son las ovejas, los peces y los reptiles. Hasta el momento no se ha desarrollado una epidemiología de esta bacteria mundialmente. Por otro lado, con respecto a su prevención. De suma importancia, mantener la piel sana, evitando la piel seca y previniendo cortaduras y raspaduras. Se basa en una buena bioseguridad para minimizar el desafío planteado para el organismo y establecer también una fuerte inmunitaria en los animales más vulnerables y valiosos. Ahora les estaré hablando con respecto al control sanitario para esta bacteria. Como lo había mencionado, esta bacteria afecta más a lo que son los animales. Por eso es de suma importancia el control higiénico en los veterinarios de los animales. Mantener los locales de trabajo, de cría y estabilización de los animales y los equipos y herramientas de trabajo en condiciones adecuadas de ventilación, limpieza y desinfección. De igual forma, se debe evitar o reducir el uso de herramientas cortantes o punzantes. En caso de ser necesario, utilizarlas con las debidas precauciones y protecciones. Ahora les estaré compartiendo un caso clínico relacionado a la bacteria ericipelotris russiopatiae. En este caso clínico está relacionado a un paciente de sexo masculino de 40 años de edad con antecedentes personales de tabaquismo y ambientales desde el trabajador en una cortimbre, donde manipulaba en forma directa con cuero de animal. Se presentó a un servicio de urgencia con fiebre de un mes de evolución, sin predominio horario y sin foco clínico evidente. 20 días antes de la consulta hospitalaria fue evaluado por la fiebre donde se le indicó tratamiento con amoxicilina. Se inició la investigación bioquímica a través de la reacción de la prueba de catalasa, la cual la prueba dio negativo. Luego se realizó una segunda prueba, la cual es la prueba de identificación presuntiva en relación de PIR que es asidio positivo. Con la reacción de la prueba PIR positiva y conociendo su estilo de vida, es decir, del caballero, se planteó que podría tratarse de lo que es la bacteria ericipelotris russiopatiae. Luego de realizar todas las pruebas pertinentes en el laboratorio, se observó que se trataba de una zoonosis. Esta prácticamente es una enfermedad relacionada a esta bacteria. Está descrita la adquisición del microorganismo a través de lecciones de piel en contacto con animales portadores o sus desechos orgánicos. La mayoría de los casos reportes se vinculan a factores ocupacionales con animales, como fue el caso de este caballero. Bueno y hasta aquí ha llegado mi presentación con respecto a la bacteria ericipelotris.